Yeah, 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 yeah El desmo lo canto con honduras Y solo una estrella y una figura Esta hora aprendí la sabrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Toda altura Demasiá noche de travesura Toda altura Vivo rápido, no tengo cura Toda altura Y de joven pa' la escultura Toda altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Toda altura Demasiá noche de travesura Toda altura Vivo rápido, no tengo cura Toda altura Y dejo la otra la escultura Toda altura Tengo rosas sobre Panamera Con cupelma sobre la Guantanamera Tengo a camarones la guantera De la vida Con mi gente lo hago a mi manera Flores, azules y kilates Y se me tiran que me mate Flores, azules y kilates Y se me tiran que me mate Toda altura Toda altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Toda altura Demasiá noche de travesura Toda altura Vivo rápido, no tengo cura Toda altura Y dejo la otra la escultura Toda altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Toda altura Demasiá noche de travesura Toda altura Vivo rápido, no tengo cura Toda altura Y dejo la otra la escultura Toda altura Toda altura Toda altura Toda altura Toda mitad Fue diferente Toda altura Toda que quede lo que yo hago dura Toda altura Toda altura Nuestro Honestly, größas de la tensión de travesura Toda altura Y de joven para hacer cultura Pa' que quede lo que yo hago dura Demasiado no traigo esta besura Vivo rápido y no traigo cura Y de joven para hacer cultura La Rosalía Pa' que quede Pa' que quede Pa' que quede Lo que yo hago dura Pa' que quede Pa' que quede Pa' que quede Lo que yo hago dura